Para no perder el hábito del deporte en niños y jóvenes, el Instituto Suma Causa Iguasi viene incentivando a la juventud a ocupar el tiempo libre en practicarlo, pues en la parroquia Cotundo se abrió una escuela de fútbol. Se ha constituido un espacio para que vengan vuestros hijos a utilizar de la mejor manera posible el tiempo libre. Muchas de las veces se nos quieren quedar con el celular, con el Playstation, en el internet y realmente no es bueno. Lo bueno, lo saludable es hacer deporte, pero sobre todo a través del deporte ir formando estos valores tan necesarios en esta sociedad. Es un trabajo que va en beneficio a las niñas de Cotundo, por tal razón el gobierno parroquial aportó con este proyecto. Nosotros como gobierno parroquial ponemos todos los instrumentos, como son los balones, conos, para que pueda realizarse esta escuelita de fútbol. Solo con la unidad de las autoridades es posible que todos los proyectos que tengamos en mente se puedan cristalizar. El fútbol no es un deporte donde solo el sexo masculino puede practicarlo. Mujeres y en este caso niñas de la parroquia Cotundo entrenarán esta disciplina. ALITV, la Televisión Pública de Napo.